Es un placer saludarles una semana más aquí en Canal 10 Televisión, canales 30 y 38 de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, también a través de nuestra emisión online en www.canaldiestv.es. Búsquenos en las redes sociales que estamos en casi todas. Bueno, habrán notado que hoy es jueves, hemos cambiado nuestro horario de emisión. A partir de esta semana estaremos cada jueves con todos ustedes a partir de las 9 de la noche en esta tertulia de Canal 10 Televisión. Comenzamos aquí el programa. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos, como la semana anterior, en la finca San Miguel, en el municipio de la Villa de Lorotava. Desde aquí todo nuestro agradecimiento a la gente de la finca San Miguel por permitir que estemos aquí realizando este programa de televisión, como les decimos, cada semana. Bueno, repetimos, equipo de tertulia, estamos encantados de contar con estas tres pedazos de mujeres aquí en la antena de Canal 10 Televisión. Saludamos a Cori Llanes de Coalición Canaria. Cori, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es que luego nos redifunden, ¿verdad? Buenos días y buenas tardes. Está también con nosotros Estefanía Castro del Partido Socialista. Estefanía, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Decía que era como un poco show de Truman, ¿no? Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, de hecho, el director de esta casa tenía esa frase en su estado de WhatsApp durante mucho tiempo. Pues sí, pues sí. También está con nosotros Saida González del Partido Popular. Saida, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme otra vez nuevamente. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sí, ustedes saben que esto de la tele local, ¿verdad? Nos repiten a todas horas que está muy bien para que todo el mundo pueda vernos y pueda enterarse de lo que sucede en esta isla. Bueno, hoy hablaremos de, evidentemente, el cero energético de la isla durante el pasado domingo. Haremos un poquito de seguimiento a la crisis del turismo con Thomas Cook y, además, hemos sabido que la compañía de Bajo Coste Noruega ha anunciado un ERE en las bases de las islas. Esta es una noticia también de Calado. Hablaremos de transporte, de economía, de empleo y de autónomos. Al final de este programa haremos una entrevista con una representante del sector de los autónomos, con la coordinadora de Aupa Canarias. Hablaremos también de la pobreza en las islas. Sabemos que el 32% de la población en el archipiélago está en situación de pobreza o de exclusión social, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Parece que esta es una situación que perdura en el tiempo. Hablaremos de ello con nuestras contertulias. Además, haremos una pequeña pincelada a la emergencia climática declarada en el archipiélago el pasado mes de agosto por el gobierno de Canarias. Y, por supuesto, hablaremos de las elecciones generales del 20 de noviembre de este año 2019 en clave autonómica. Ha habido ya movimientos y quiero que nosotros los analicemos. Bueno, chicas, comenzamos con el primer bloque, el del cero energético. ¿Dónde estaban el domingo? ¿Cómo les pilló a ustedes esto de que la luz se fuera? Sí, siempre me meto de tocar la cibera, ¿eh? Romper el hielo, eso me da bien. Pues la verdad que yo estaba con mi hijo y una amiga. Teníamos pensamientos de ir a comer a un restaurante. Y la verdad que fue bastante curioso comer en la penumbra. El restaurante se esforzó muchísimo el equipo por atendernos, pero finalmente tuvimos que marcharnos porque no podíamos pedir platos calientes. Entonces, la verdad que lo que se convirtió en una anécdota, al final nos dimos cuenta, nos vamos dando cuenta de que la información era bastante más compleja de lo que parecía. Y en cuanto a la anécdota, genial. Mi hijo me tenía muy desquiciada porque no podía jugar a la play y yo solo quería hacer la siesta, o sea que imagínate, Eduardo. Fui de esas afortunadas que a las cinco y media de la tarde ya tenía luz. Pero hay muchas más familias que se vieron realmente hasta las diez de la noche, incluso hasta la madrugada, en una situación realmente de incertidumbre. Y poniéndonos ya en un contexto mucho más serio, realmente yo creo que la crítica es que una central eléctrica tenga el monopolio y que de alguna forma esto nos pueda poner en un escenario tan vulnerable. Se supone que el fallo fue en una subestación de Granadilla que es de propiedad compartida entre Red Eléctrica y Endesa. Endesa se ha quitado las culpas de encima, ha dicho que esto no es cuestión de ellos. Y hemos escuchado también voces decir que la supuesta explosión no debería de haber sido suficiente como para provocar un cero energético en toda la isla. Pero es que no es la primera vez que sucede en Tenerife esto, ¿no? Sí, supuestamente, en principio parece que dicen que no hubo explosión, sino que fue el ruido de la parada de la turbina que generó ese ruido que provocó un cierto desasosiego entre aquellos que lo oyeron, lógicamente, y que dio lugar a que se pensara que podía haber habido una explosión. Cierto es que de alguna manera siempre, y lo estábamos diciendo desde la otra vez que nos vimos, cuando pasa una situación como esta, cuando se habla de todas las cosas que se tendrían que hacer, pero luego una vez que pasa el momento informativo, pues bueno, pues las cosas se difuminan y seguimos en la misma dinámica. Yo la verdad que siempre me han llamado antiguo a mis amigos porque desde el Delta yo tuve claro que en mi casa la cocinilla, lo que viene siendo los fuegos y el calentador, iban a ser de gas de manera permanente. Y ha sido así, o sea, por lo tanto, gracias a ese pensamiento antiguo que tengo, porque soy bastante criticada por la gente general, bueno, pues le pude dar de comer a mi hijo bien y no tuve ningún tipo de problema, ¿no? Y en ese sentido, pues, oye, pues, sé que pasa una vez cada equis tiempo, pero realmente sí que, bueno, que no me generó una problemática a mí personalmente. Lo que sí está claro es que hay muchos negocios que se han visto muy perjudicados por esta falta de luz, que, bueno, en zonas del barrio del Toscal la luz vino a llegar a las diez y media de la noche, incluso había familias que hasta el día siguiente no tuvieron luz, con lo cual, bueno, pues eso sí que genera... Igual que casi toda la cornisa norte de la isla estuvo apagada hasta las diez y media aproximadamente. Con lo cual, eso ya se traduce en una pérdida de todos los alimentos que tienes en la nevera, porque eso ya se ha roto la cadena de frío con la cual ya no la puedes consumir, y así, traspasado a todos los negocios de restauración, pues, lógicamente ha generado muchísimas pérdidas que son muy difíciles de recuperar. De recuperar, sí. En el sur de Tenerife, sobre todo, que el domingo es un día especial, sí que ha habido una especial incidencia en el sector del ocio y de la restauración, que es al final de lo que vive el sur de la isla. Cori, ¿dónde te pilló a ti el apagón? Bueno, pues, aún al mediodía yo estaba en casa, pero sí que es cierto que ese día tenía un cumpleaños y teníamos reserva, bueno, fue toda una odisea, porque ya no solo era estar, pues, en la cena con la lámpara, allí comiendo en el único restaurante, que nos dijeron, oye, pues, aquí lo pueden celebrar, sino también, pues, la falta de comunicación, porque por los teléfonos... Cayeron todas las redes. Bueno, y de hecho, pues, faltaron seis personas al cumpleaños, o sea, que fue imposible contactarlo, ¿no? Pero más allá de eso, sí que es cierto que esto es un tema bastante complejo y teniendo en cuenta que fue un domingo, si esto pilla entre semanas, pues, yo no quiero ni pensar en el caos a la hora de... Por una parte, te das cuenta, ¿no?, de la dependencia que tienes. De la dependencia que tenemos, cierto. A nivel, y luego ha sido como muy curioso, porque la gente así, ¿no?, en el entorno, dice, oye, pues, hemos sacado el trivial, oye, pues, nos pusimos a jugar, era como... Las redes se han llenado de género. Sí, me dice que hay una persona que estaba viendo el programa, que al día siguiente decía, dice, oye, pues, estaba toda mi familia, dice, yo soy súper contento de tener a mis hijos, dice, estuvimos jugando, dice, oye, tú, hasta bonito fue, y yo ya supe lo que quería estudiar mi hija, en serio. Normalmente en la calle, ¿verdad?, que normalmente hay zonas que no se prestan mucho a ello, ¿no?, y si es verdad que se veía el movimiento. De todas maneras, a mí me gustaría destacar algo, y es que esto ha ocurrido en una situación de absoluta normalidad, y esto no ha estado asociado a ningún fenómeno meteorológico adverso, ni nada de nada, entonces, se pone de manifiesto la fragilidad de nuestra red, y entiendo también que a lo mejor deberíamos de empezar a pensar en el autoconsumo, ¿verdad?, y en que cada uno en casa pueda tener una reserva eléctrica, ¿no?, por H o por B, ¿qué opinan sobre eso? Energías alternativas, efectivamente, hasta hace muy poco aquí en España, el autoabastecimiento estaba prácticamente prohibido, ¿no?, y yo creo que es algo que tenemos que normalizar y se tiene que abordar desde un punto de vista político, pero también desde un punto de vista de conciencia individual, ¿no?, así que yo creo que claramente el domingo nos puso un escenario, no deja de ser anecdótico, pero también realmente de repensar un montón de cosas, porque pensemos en los hospitales, en aquellos lugares que realmente sí que les puede afectar de forma muy importante, porque es verdad que los hospitales tenían generadores, pero también los generadores fallaron, entonces, esto realmente es más serio de lo que realmente nos imaginamos. Incluso llegué a sentir un poco los apagones, me acordé de Venezuela, ¿no?, nada importante, imagínate en un lugar como Venezuela, entonces empatizé y me di cuenta, madre mía, ¿no?, o sea... Pero y sin embargo te das cuenta cómo la sociedad y nosotros, la sociedad canaria, es decir, estaba toda la ciudad sin luz, bueno, toda la isla sin luz, la ciudad en concreto, Santa Cruz de Tenerife, que como sabes tiene semáforos prácticamente en todas las esquinas, cómo se autorregula la gente, ¿no?, cómo de repente vuelven a entrar en valor todos esos valores que cuando todo está organizado, bueno, pues la gente es como más agresiva, ¿no?, y sin embargo bajan el nivel. Y en ese sentido me acordé yo de esta época del Delta, ¿no?, que fueron muchos más días sin luz y que, bueno, volvimos otra vez a retrotraernos 40 años hacia atrás y sin embargo todo funcionaba, ¿no? Yo me acuerdo de que en esa época trabajaba yo en una asesoría y volvimos otra vez a presentar la documentación en papel, pero bueno, funcionaba todo con las máquinas de escribir, una cosa... El papel de calco... Exacto, pero es decir, es curioso la adaptabilidad que tenemos las personas, ¿no?, y en el caso de que, bueno, inmediatamente nos adaptamos y entramos a vivir en familia, a hablar con nuestros hijos, a que los niños salieran a la calle a jugar, es decir, volvimos otra vez a como reencontrarnos, ¿no?, fuera de las tecnologías. Bueno, habla nuestro ADN, ¿no?, que al final somos todos hijos de grandes supervivientes en este archipiélago, ¿no?, y de gente que ha tenido vidas duras, ¿verdad?, para poder sacar lo esencial, el agua... Yo creo que estos son dos temas fundamentales, el agua y la luz en la isla de Tenerife, que igual se nos ha ido un poco, permítame la expresión, la pinza y no hemos hecho tanto trabajo de fiscalización o no nos hemos fijado tanto, Cori. Bueno, yo creo también, no solo pensar en otras alternativas, como bien se ha comentado, sino también, ya que hemos tenido esa experiencia, que no quede en saco roto, ¿no?, y plantear también el porqué de muchas cuestiones a nivel medioambiental, no se, ¿no?, permisos, o sea, que se pongan y se agilicen, pues todos los permisos para garantizar que, ¿no?, pues no pueda o que no vuelva a suceder una situación como la del domingo, pues yo creo que es un planteamiento para que tanto todos, ¿no?, la sociedad haya demostrado, pues, ese comportamiento, la parte, ¿no?, de estar en las nuevas tecnologías, en esa era, como podemos solventarlo, pero sí que es cierto, de agilizar todo a nivel, incluso, ¿no?, de las administraciones públicas principalmente. Bueno, chicas, además hemos conocido que se han producido situaciones un poco tensas, como personas atrapadas en ascensores y en garajes, bomberos de Tenerife, ha tenido mucho trabajito durante este fin de semana, también se han propuesto medidas por parte del gobierno insular y del gobierno de Canarias, veíamos distintas declaraciones durante estos días y apuntaban precisamente a que a lo mejor debemos empezar a pensar en otras fuentes alternativas, como por ejemplo la hidroeólica, ¿no?, y la hidroeléctrica. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Sí, obviamente es lo que comentaba, ¿no?, es una cuestión política que debe hacerse con una estrategia a medio y largo plazo, porque, claro, si el discurso político realmente no penetra en la conciencia de las personas y se facilita de alguna forma esta posibilidad, es algo que siempre vamos a tener como debate cuando suceden este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el ser energético al final nos hace pensar un par de días, pero si realmente eso después no se materializa desde un punto de vista fáctico, yo creo que eso es algo que siempre se ha hablado aquí en Canarias y además por esa fragilidad a la que dice Zayda, ¿no?, que es evidente. Yo creo que nosotros somos un archipiélago que estamos en un lugar bastante estratégico y que tenemos mucha potencialidad en este sentido, pero realmente hay que potenciarlo desde las administraciones públicas. Por eso es importante que podamos abordar este debate pronto, pero realmente con objetivos realizables a corto o medio plazo. Y con consenso, ¿no? Hablamos el otro día de pacto de Estado Canario, ¿no? Sí, yo creo que el consenso... Yo creo que es una de las buenas materias, ¿no?, para ese pacto... La verdad que estos contextos que nos estamos encontrando, que parece que cada semana ahora, yo creo que el consenso va a ser... Recuerdo una vez en una charla con el señor Jerónimo Saavedra, que además al que admiro muchísimo, y siempre decía, cuando se está negociando, siempre hay que ir al consenso y si no se llega, hay que volver a negociar y hay que volver a negociar. Siempre hay que apelar a esa capacidad de negociación porque el consenso es lo que realmente hace que podamos avanzar de forma mucho más cohesionada. Y ahí que evidentemente la transición energética del sistema que estamos utilizando actualmente a energías renovables puras, lógicamente eso no solo lleva una gran inversión, no solo por parte privada, que puedan hacer, ir haciendo inversiones en sus edificios, en sus comunidades, en sus propias propiedades, sino también por parte de la administración en grandes infraestructuras que generen ese tipo de energías renovables, ¿no? Pero por eso yo pienso que, bueno, tú puedes pensar en un futuro y pensar hacia dónde quieres ir, pero siempre hay mecanismos intermedios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un grave error cerrar la puerta, como se está cerrando por parte del gobierno de Canarias, a la entrada del gas natural en nuestras islas, que, bueno, pues es un sistema alternativo porque hay que recordar que ahora mismo nuestro sistema de generación de energía eléctrica se basa en el consumo de petróleo. Entonces, claro, si estamos hablando de que nuestro sistema de energía mayoritariamente fuera renovable, no, pero es que estamos consumiendo petróleo, estamos consumiendo, pues bueno, pues lo peor que podemos consumir. De ahí a pasar a un sistema alternativo, que es el gas natural, que es menos contaminante, indiscutiblemente, pero no para quedarte en el gas natural, sino como transición hacia la energía renovable pura, pues lógicamente sí, pero cerrar esa puerta hace que sigas consumiendo combustibles fósiles, de tal manera que, bueno, con los retrasos que tiene la administración por otra parte también a la hora de ejecutar los proyectos, yo creo que hay que darle una pensada y llegar a esos consensos de el no por el no. Yo creo que hay, bueno, las formas de hacer las cosas son a largo plazo, y sí que soy absolutamente partidaria, de que tienen que haber políticas consensuadas entre todos los partidos políticos a largo plazo, independientemente de quién esté en el gobierno, es decir, pactar de tal manera que haya unos compromisos a futuro a largo plazo para poder llevar políticas a largo plazo, porque vamos perdiendo años, es decir, cuatro años, dicen, bueno, el gas debe ser implantado, cuatro años después no se implanta, y luego vuelves otra vez, ocho años después, a intentar comenzar un trabajo que deberías haber comenzado antes. Claro, así a priori los ciudadanos no podemos entender que viviendo en la tierra del sol, rodeados del océano Atlántico por todas partes, y con muchas zonas con viento, ¿cómo es que todo eso no se está aprovechando? Si por ejemplo en Alemania hay un gran alto porcentaje de utilización de la energía eólica, igual ahí tenemos que ponernos las pilas con el consenso y con todo, y ponernos a trabajar en serio, ¿no? Yo solo añadir que estando de acuerdo en lo que han dicho tanto Estefanía como Zayda, en sentarse para tener ese consenso, esas políticas que tienen que plantear nuevas oportunidades, nuevas alternativas, añadir simplemente que no solo está el tema de la inversión, ¿no?, sino también de la concienciación a la ciudadanía, que hace todo ese trabajo en general, y quería destacarlo simplemente, ¿no?, como complemento a lo que ya han dicho anteriormente. Además supongo que ustedes pulsan la opinión de los ciudadanos, entiendo que más o menos saben qué opina la sociedad, ¿a ustedes qué feedback les llega con esto de las energías utilizadas en la isla de Tenerife? ¿Qué soluciones les aportan los ciudadanos a ustedes? ¿Han tenido ese feedback? Sí, yo creo que en este momento la ciudadanía en ese sentido está bastante informada con respecto a hace 10, 15 años, que no era un discurso que estuviera tan democratizado, por así decirlo, o sea, a nadie le resulta indiferente, por ejemplo, la declaración institucional de emergencia climática. Ese es un punto que abordaremos más adelante. Bueno, pues es una cuestión que es verdad que cada vez hay más conciencia en este sentido. Es cierto que estoy de acuerdo con Cori, por un lado, en el sentido de que se tiene que crear conciencia ciudadana, pero al final yo creo que si las instituciones no dan un paso al frente en este sentido, la ciudadanía... Es cierto que los pequeños gestos pueden cambiar las cosas, pero al final es un movimiento de masa para que realmente se pueda generar esa acción transformadora, real y cierta. Y todo el mundo escucha, es consciente, pero al final yo creo que están tanto en el día a día, en llevar a cabo su rutina, que hay veces que dicen, si las instituciones no apuestan realmente por esto, ¿por qué vamos a tener que cargarnos nosotros de la responsabilidad individual? Yo creo que debe ser una responsabilidad comunitaria, con vocación realmente institucional y a medio largo plazo. Así que yo creo que ese es el feedback que yo recibo, es decir, todo el mundo no le resulta indiferente el reciclaje, los residuos, vale, perfecto, pero realmente se está haciendo esto... Recuerdo aquella visita que hicimos, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a... Cuando estábamos gobernando, hicimos una visita... Bueno, explícalo tú, Cori. La verdad que me supe... No, porque era algo que se llevaba a través de Simpromi y era... Realmente descubrimos allí una serie de cuestiones que es una pena que muchas veces... El íter, sí. No, 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 no. Realmente fue la planta de residuos sólidos que, pues, a través del área de medio ambiente y nosotros con Simpromi lo que planteábamos era, ¿no?, el tema, pues, sobre todo del personal. Pero sí fue una visita guiada de saber cómo, pues, tanto se hace la clasificación de envase, los residuos, cómo lo colocan hacia dónde lo llevan y, bueno, en ese sentido. Se hace un trabajo importante allí porque, claro, Arico, pues, es el municipio, ¿no?, que siempre... Ahí se va donde le mandamos todo, ¿no?, lo que no queremos. Sí, de verdad que... También en eso se presta un debate profundo. Yo simplemente quise, ¿no?, añadir, está claro que todo es el conjunto y que... que en ese sentido es importante y la ciudadanía, sí, ¿no?, puede tener más conciencia, pero todo tiene que ir a la par de muchas, ¿no?, si lo que queremos es avanzar. Se nos tiene que marcar la pauta a los ciudadanos de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido, vamos a ver, la economía verde, ¿no?, el reciclaje de los productos para sacar sus productos que pueden ser reutilizados en otros materiales o para la utilización de, por ejemplo, carreteras. Mañana mismo llevo una moción al Pleno del Cabildo para que los neumáticos que se van generando vertederos o que ahora mismo el tratamiento que se hace aquí en Canarias es trasladarlo a la península. Es decir, cuando la administración interviene y en sus pliegos de cláusulas de contratación establece que el uso, por ejemplo, de ese material reciclado procedente de los neumáticos hace que se genere una capacidad de inversión por parte de las empresas que genera una economía. Una vez que se proceda a la apertura o al tratamiento ya efectivo de esos neumáticos a generar ese polvo de caucho, que es lo que permite diversas aplicaciones, puede abrirse, ahora que estamos también tan en boga de intentar obtener vías alternativas al turismo, pues lógicamente eso abre un amplio margen de negocio basado en la ecología, basado en la economía verde, que puede dar trabajo a muchas personas. Y Canarias es un lugar privilegiado para eso, no solo para la obtención de energías renovables, sino también para el reciclado de su propio material generado por el propio consumo. Y en ese sentido, yo creo que estamos perdiendo, y desde ahí lo pongo en la moción, que desde ya mismo todos los próximos pliegos de contratación que saque tanto el Cabildo de Tenerife como el gobierno de Canarias pongan cláusulas de utilizar material reciclado, por ejemplo, ahora que está tan en boga también la falta de infraestructuras viarias que tenemos, que esas infraestructuras se realicen con material reciclado. Que además son un verdadero problema ecológico, la acumulación de los neumáticos, ¿verdad? Conocemos casos como el de Fuerteventura, incluso los grandes incendios en la península, en los acumulaciones de... Sí, pero no te vayas tan lejos, hace nada el Cabildo ha tenido que sacar un contrato por valor de más de 2 millones de euros, más de 2 millones de euros, para eliminar ese vertedero de neumáticos que estaba allí en Arico, que correspondían hasta el 2006. A partir del 2006, bueno, pues el tratamiento que se ha ido haciendo ha sido trasladarlo a la península, pero eso no es viable económicamente tampoco. Muy bien, chicas, les decía antes que íbamos a hablar del estado de emergencia climática, que teníamos un bloque dedicado a ello, pero como lo hemos mezclado, a mí me parece que abordemos un poquito tres cuestiones que yo creo que deberíamos de resolver para todos los ciudadanos que puedan estarnos viendo. ¿Qué significa exactamente que se declara la emergencia climática en el archipiélago canario? Yo creo que más que qué significa, yo creo que al final el móvil es lo que más me ha gustado, que es el consenso político, yo creo que ha sido una cuestión que una a todos los partidos, porque realmente es una cuestión de calado. Hace algún tiempo hablar de esto era como casi para los utópicos, como parece que era algo que... Sí, en esta isla muchas veces hablar de ecología era meterte en el saco del no a todo, y tampoco es así, ¿no? Eran malos tiempos para... se tenía como locuraciones, y eso sí es verdad que me gusta, porque creo que estamos en un momento proclive, y la gente sabe que eso está dentro de la agenda política, pero también está como una de las preocupaciones ciudadanas importantes, ¿no? En cuanto al cambio climático y todo lo que ello conlleva, y eso también lo ha facilitado mucho las redes sociales, ¿no? Yo creo que el efecto invernadero era algo que estudiábamos por nuestra edad, todas en el instituto, y hablábamos de ello, y me decía que no era algo como inmediato, pero es que nos estamos dando cuenta que sí que realmente lo es, porque lo visualizamos y realmente es alarmante. Para mí supone realmente una mentalidad política y una voluntad. Ahora solamente hace falta que le pongamos acción. ¿Y qué medidas llevaría aparejada una declaración de emergencia de este tipo? Bueno, no sé si saída... Bueno, realmente medidas de carácter, pues de cómo se gestionan los residuos, las industrias, cómo tienen que gestionar todo lo que generan, bueno, una serie de medidas, no estoy muy experta en este asunto, por eso apelé a Saida, que parece que ella sí que con esa moción se ha estudiado un poco más, cosa que me parece súper positiva, porque esto no debe ser una cuestión de partidos políticos, sino realmente de una conciencia política, ¿no? Que no debe estar politizada o de alguna forma oportunista. La declaración de intenciones, o sea, el acuerdo que se ha firmado de emergencia climática es una declaración de intenciones dividida en puntos, ¿no? Que básicamente lo que traslada es a todas las administraciones la necesidad de actuar de otra manera y, bueno, actuar conforme a las necesidades de emergencia climática a nivel mundial, pero claro, empezando por la propia casa, ¿no? Y en ese sentido, de ahí que también me diera pie a presentar la moción que presento mañana, porque lógicamente de ahí empieza todo, pero no solamente cuestiones de reciclaje, sino también tenemos que mirar desde todos los ayuntamientos y desde todas las administraciones, porque a veces con el tema del voto directo, ¿no? El voto, la necesidad de voto, se olvida lo que no se ve, lo que está bajo el suelo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahora ha vuelto a como silenciarse el grave problema que tenemos en Canarias de vertidos al mar. Me lo, me lo, estabas leyéndome el pensamiento. Y es una realidad, es decir, o sea, nosotros estamos hablando de una emergencia climática cuando efectivamente no hay una unidad ni del gobierno de Canarias, ni de los cabildos, ni de los municipios para actuar directamente contra los vertidos que estamos haciendo, contra los vertidos que estamos haciendo, o sea, y la realidad es que estamos vertiendo directamente al mar y quien no vierte directamente al mar está vertiendo directamente a pozos negros que directamente caen a cuevas y ahí va callando y efectivamente. Entonces, pues yo creo que sí que tenemos que mirar un poco, mirarnos dentro antes de empezar a mirar hacia afuera y una vez que hay un acuerdo entre todos para actuar y utilizar económicamente las posibilidades que tenemos económicamente para solucionar los problemas que tenemos actualmente, ya podemos mirar o empezar a mirar otros problemas. Zahida, yo creo que has puesto encima de la mesa una papa bastante caliente, ¿verdad? Que es esta, la de la depuración de las aguas. Hemos sufrido crisis durante los veranos, vivimos del turismo, es que es algo incomprensible para la ciudadanía, es un contrasentido continuo y además pagamos por la depuración del agua, que esto es lo mejor de todo. Un municipio que ni siquiera tiene en el municipio sistemas de saneamiento, que es una cosa impresionante en el 2019. Eso es lo que iba a añadir. El mandato anterior apeló al trabajo del compañero Manolo Martínez, cuando era consejero insular de aguas, y se hizo un trabajo, no es porque sea mi compañero de partido, es que fue exquisito cómo potenció toda la red de saneamientos en los municipios, cómo se hizo un mapa que se metió a través de cooperación municipal, no sé si lo recuerdas, Cori, y la verdad que fue un trabajo de verdad, mucho más allá de que sean mis compañeros de partido, creo que además es algo que desde el punto de vista político no es tan vendible, porque no es tan visible, pero es muy necesario. Y creo que en estos cuatro años se sembró algo importante, y hombre, no quiero decir que todo pase por la gestión de este compañero, pero creo que sí se puso ese debate en el municipalismo. Y por primera vez, por lo menos que yo recuerde, se abordó desde los ayuntamientos la necesidad, y bien ha dicho Saida, de la red de saneamientos, porque hay municipios que no tienen, incomprensiblemente, no tienen red de saneamientos. Efectivamente. Y entonces, pues yo también apelo a esa conciencia de alcaldes y alcaldesas, de que aunque no sea tan visible, sí que es muy necesario. No da votos directamente, o bueno, eso se entiende por parte a lo mejor de los partidos políticos, que es una cuestión que no da votos, pero cuando los ciudadanos sabemos cuál es la situación, yo creo que es que es una obligación. Claro, claro, cuando la ciudadanía comprende, investiga, dice, madre mía, cómo hemos podido estar de espaldas, porque al final todo es un conjunto, es la ciudadanía, son las instituciones, y es esa especie de leviatán. No, lo más chico... Ay, perdón. No, no, perdón, no, perdón. Oye, se nota que nos gusta este tema, Saida. Sí, ya veo, ¿eh? Sí, 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 no. No, yo creo que además es un tema bastante complejo, ¿no? Porque yo creo que llevamos muchos años también con este tema, que hay que poner esa solución y al final volvemos otra vez a esas cuestiones más del consenso. Es verdad que estaba el plan de cooperación municipal, es verdad que desde hace, no, o sea, hace muchos años, pero es verdad que se priorizaban por parte de los ayuntamientos en otras obras, y lo que más me preocupa en este momento también son las sanciones que pueden llegar a nivel europeo, porque ahí es donde tenemos, volvemos otra vez, no sé si es pacto de Estado, que íbamos a sacar, si es de dos semanas, vamos a hacer nosotros, vamos a promover ese pacto, porque sí que es verdad, en ese sentido, hablabas de esa declaración de intenciones, no deja de ser una declaración de intenciones, vimos la manifestación, me alegro muchísimo por la parte que los jóvenes hayan arrancado y hayan tenido ese éxito en esa manifestación, podemos ver muchísimas cosas que durante esta semana, tanto en institutos, familias, incluso medidas, no sé si vieron ayer que desde Europa los repuestos de los electrodomésticos, y bueno, ya era la obligación... Les iba a hablar yo ahora de la obsolescencia programada, ¿no? No, de los siete... Sí, eh... Tenemos buena conexión aquí en Canal 10, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, es bien, de siete años pasaba a diez, o sea, pues son pequeñas medidas, pequeños gestos, que, bueno, que puede favorecer a llevar a cabo ese acuerdo institucional, pero tenemos que estar en donde están los grandes problemas, y se ha ido a puesto aquí un tema... Un gran problema, ¿no? Sí, sí, sí. El agua. Importante, sobre todo para Canarias, hemos tenido, pues, bueno, se han hecho los distintos estudios, distintos análisis, pero debemos de tener quizás esa parte en ese pacto. Porque la responsabilidad, por ejemplo, en esto de la depuración de aguas, etc., supongo que es compartida, que hay distintas competencias, o la mayoría de las responsabilidades de las administraciones locales, de los ayuntamientos. Aquí pintan mucho los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos, efectivamente. Claro, pero vamos a ver, hay que entender también, evidentemente, siendo la competencia de los municipios, lógicamente hay que entender que hay municipios más preparados o con mayor capacidad económica para poder hacer frente a esas infraestructuras y a aquellos municipios donde les cuesta hacer frente a esas infraestructuras, y de ahí viene la colaboración con el Cabildo y con el gobierno de Canarias. Y ahí es donde se tienen que implicar, porque también hay muchísimos problemas a la hora de implantarlos y demás. Estoy de acuerdo con que en este mandato pasado se ha tenido que trabajar intensamente en eso, pero no ha sido directamente por querer hacerlo, sino porque nos vienen las sanciones de Europa. O sea, realmente, Canarias ha despertado en el problema de su depuración de agua. Cuando llega a Europa he dicho, oiga, que aquí no han hecho nada, porque, claro, la dinámica de año tras año, y quitando todos los partidos políticos, todos los partidos políticos, al final, el voto directo, el que te vean, pues eso, la inauguración de una plaza, la tal, hace que todo lo que esté en el subsuelo, pues no se vea. No importe. Y las cosas importantes, las cosas de fondo, porque, claro, tú tienes que venderte, porque si no viene el otro y te vende. Entonces, te vende otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad, pero como sociedad, por eso es importante como sociedad, no solo en el gobierno de Canarias, a nivel de Cabildo y a nivel de ayuntamiento, tienen que existir pactos sobre qué es lo importante. Lo importante en el ayuntamiento es una red de saneamiento. Oiga, pues este es Juana, la hermana, independientemente de las siglas, Juana, la hermana y Pascualo tienen que hacer ese proyecto y continuar con ese proyecto. Que no se ha hecho, desgraciadamente. Desgraciadamente. Hay casos, entiendo que Santa Cruz, no sé si, Saida, lo controlarás más, Santa Cruz se supone que limpia el agua, no solo de Santa Cruz, sino que también de la Laguna, ¿no? Y la de Tegueste. Y la de Tegueste. Es del Rosario, perdón. Vamos a ver, Santa Cruz tiene o concentra una depurador que desde el inicio ya se sabía que se iba a quedar pequeña. La depuración de la Laguna, la depuración del Rosario, la depuración de toda Santa Cruz, por parte, porque hay zonas donde Santa Cruz también tiene graves problemas de depuración, pues todo llega al mismo sitio. ¿Qué pasa? Que se colapsa. Entonces se hace un tratamiento que no es el correcto al 100%. Tenemos una autorización temporal hasta que efectivamente ya, bueno, pues por fin se adjudicó la obra, que es una obra que se ha adjudicado con una baja importante por parte de la empresa adjudicataria, así que vamos a ver cómo queda la cosa, ¿no? Que esa es la otra problemática del tipo de contrataciones que lo veníamos diciendo también el otro día. Sí, el otro día, sí. Cuando solo baja precio, bueno, pues generan unas consecuencias que pueden ser muy negativas para el conjunto, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que reducir para que la empresa gane. Eso es el ABC de la economía también empresarial, ¿no? Entonces, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado con lo que va a ejecutarse a efectos de que, bueno, que el resultado final sea operativo. Sí, que tenemos que meternos en la cabeza que es un contrasentido, que vivamos del turismo y que tengamos las costas como las tenemos, ¿no? En muchas ocasiones. Que no hayamos invertido a lo largo de todos estos años en la implantación de más depuradoras de agua a efectos de, perdón, depuradoras no, desaladoras de agua para cubrir ese efecto porque el agua que nosotros tenemos es un bien escaso. Escasísimo. De ahí que, bueno, parece que, bueno, cuando el teide se nevaba, Exactamente, se llenaba, pero claro... No hay nada, no hay acuífero que se llene, ¿no? Pero tenemos que empezar a recordar que el teide ya no se está nevando de la manera que se estaba nevando. Entonces, pues eso, pero tampoco hay proyectos de... Es una evidencia del cambio climático directamente. Hay quien se lo cuestiona todavía, ¿no? Ese cambio climático y es bastante... Yo creo que es por ámbitos de trabajo, ¿no? Evidentemente quien trabaja de, bueno, pues empresas que son actividades contaminantes tendrá que negarlo a toda costa porque al fin y al cabo somos humanos y los humanos necesitamos comer y no haces peligrar tu puesto de trabajo. Eso es ir contra la natura. Entonces, bueno, todo hay que entenderse, pero por eso las nuevas generaciones tienen que ir cambiando ahora mismo a las viejas generaciones. Sí, de hecho ya lo hacen, ¿verdad? Porque estas manifestaciones por el cambio climático... Sí, el efecto Greta. Ese efecto que también está siendo tan criticado que es bastante contraproducente porque también dice que hay conspiración de que hay detrás empresas que quieren precisamente trabajar por la sostenibilidad. Al final es súper complejo. O sea, la realidad es compleja, pero sí creo que hay que tener claros objetivos que tienen que ser comunes a todos los partidos políticos porque nos va la vida en ellos. Yo creo que una guerra del futuro será la guerra por el agua. Ni siquiera vamos ni por el petróleo ni por otras fuentes. O sea, el agua porque es un bien escaso y que además esa conciencia parece que nos creemos que el agua siempre va a estar a la apertura del grifo y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor. Precisamente la escasez de agua es la que ha hecho que este archipiélago sea un archipiélago de gente emprendedora, ¿verdad? Potente e ingeniosa que ha buscado miles de maneras siempre de acceder al agua para poder sobrevivir, ¿no, Cori? Yo solo añadir al tema que también habría que plantearse las modificaciones de la normativa, todo lo que es la parte de costa, lo digo a la hora, ¿no?, de sacar esas infraestructuras, esos impactos ambientales que muchas veces, tanto por la parte territorial y la orografía de estas islas, hacen que se retrasen todos esos. Entonces, bueno, quizás en ese sentido, como bien hablábamos del contrato, de normativa, hay mucho trabajo. Es que eso es la incongruencia, ¿no? Necesitamos desaladoras, necesitamos depuradoras, pero es que para encontrar el sitio donde puedes instalarla, te cuesta la misma vida. Pero la vida por la normativa que existe, la normativa que nos hemos dado. Bueno, aquí en la zona de Acentejo habíamos vivido una polémica, ¿verdad?, con la depuradora aquí, sí, aquí, no. Y en la Isla Baja. Y en la Isla Baja también, ¿no? Claro, cuando la realidad es que cuantas más depuradoras haya, cuantas más desaladoras haya, menos problemas generarán las depuradoras que estén creadas, porque contendrán menos cabida, y entonces generarán menos problemas con los vecinos que les toca la desgracia de tenerlo al lado. Básicamente va a ser igual que lo de la red eléctrica, ¿no? Si todos tenemos un poquito de electricidad en casa, pues igual no petamos la red, ¿no? Efectivamente. Nos la colapsamos. Efectivamente. Chicas, vamos a cambiar de asunto, vamos a cambiar de bloque. Hablemos ahora de transportes, de empleo y de autónomos, así un poco por encima para que nos dé tiempo de abordar todo, pero hemos conocido esta semana que el paro ha bajado en 644 personas durante el mes de septiembre en el archipiélago. ¿Cómo vamos a valorar este dato? ¿Es un buen dato? ¿Es un dato que ni funi fa? Es un dato muy bajo, un dato muy bajo. O sea, que solamente 669 personas hayan, y además que es un dato que comparativamente con el mes de septiembre del año anterior, pues te da los parámetros efectivamente de que se está creando empleo a menor velocidad. Está habiendo un parón, está habiendo un parón que ya se nos está avisando desde hace tiempo, ya lo vemos, bueno, pues lo vemos en Europa, lo vemos en Alemania, lo vemos, lo estamos viendo. Entonces, la economía no está para seguir haciendo, y lo decíamos, o sea, parecía que ya la crisis se había acabado y se decía, esto simplemente está empezando a remontar, pero no estamos para hacer experimentos. Se supone que se nos avecina a otras. Claro, no estamos para hacer experimentos, porque cuando empiezas a hacer experimentos o te olvidas de que ha habido una crisis y tú no tienes asentadas las bases, a medida que vas tomando decisiones que te afectan a la economía y que la gente se vuelve a asustar, la economía se te vuelve a parar. Y esto es así. Entonces, lo estamos viviendo otra vez, estamos viviendo que viniendo una crisis, en el gobierno de Canarias ahora se está hablando de nuevos gastos, de nuevos impuestos, de gastos que no estaban ni siquiera configurados en el pasado. En el Parlamento han pedido que, el Grupo Popular, creo, tengo entendido, o sea, toda la oposición ha pedido que se bajen los impuestos en este ejercicio. Porque esto, volvemos a lo mismo, para tú entender cómo funciona la economía, para el movimiento del dinero, no se gestiona sacándole el dinero a la gente para que el Estado se lo lleve, no, el dinero se tiene que quedar en las familias, en las familias, en los empresarios, en los autónomos, ¿para qué? Para que se genere más dinero. La administración no genera dinero, la administración consume dinero, puede apoyar para que se creen infraestructuras, que es el pensamiento, es cada uno, evidentemente, según su formación política, tiene unas ideas, evidentemente, las ideas, las ideas, lógicamente, cada uno tiene una solución, claro, las ideas políticas, pero ya, claro, pero, a ver, económicamente, económicamente, a nosotros, al Partido Popular, también nos hubiera gustado llegar en un momento económico donde pudiéramos gastar, porque, o sea, esto es como una economía de familia, y parece que no se entiende, es decir, cuando tú tienes dinero, tú puedes gastar, bueno, en comprarte un coche, en comprarte, pues, cosas, cosas que mejoran tu vida, pero a medida que tú te vas quedando sin dinero, porque, por los motivos que sean, tú vas recortando en todos esos derechos, que en el caso de política son derechos sociales que vas adquiriendo, porque tú te tienes que reconducir a, tengo que comer, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, y tengo que pagar mi casa, las cuatro cosas básicas, entonces, de todo lo demás tienes que ir recortando, eso que se entiende bien en una familia, pues, a nivel política, no se entiende, no se entiende, por parte de, de la generalidad de los partidos, porque cada uno tiene su, su pensamiento de cómo deben ser las cosas, para uno, oye, pues, el endeudamiento es lo que genera, más posibilidades de seguir con eso, para nosotros no, para nosotros, oye, tenemos que vivir con lo que tenemos, y podemos pedir ayudas, pero siempre que podamos pagarla, pero tenemos, por ejemplo, yo creo que la sociedad, los trabajadores en general, tenemos un poco de pánico, esto de endeudarnos de nuevo, ya no, ya no queremos hipotecas como churros, ni créditos al consumo como churros, yo creo que ha cambiado un poco, también la cultura, ¿no? Sí, pero y sin embargo, lo que ha cambiado, dentro de cada una de las personas, que dice, oye, pues, evidentemente, si yo esto a largo plazo, no voy a ser capaz de solventarlo, pues, evidentemente, no me puedo meter en eso, eso hace también, que te vaya parando la economía, porque a medida, es que todo está conectado, claro, porque tú, cuando ya tienes un trabajo, el trabajo, a medida que hay más gente trabajando, los niveles salariales van aumentando, porque cada vez hay, hay, claro, hay más, hay oferta, pero no hay demanda, con lo cual, los que ofertan, tienen que subir los salarios, para poder conseguir trabajadores, esto es así, esto es cíclico, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, si tú paras los empresarios, que no pueden contratar, porque tienen un montón de impuestos, porque se van a, se van, se van a la quiebra, pues, lógicamente, no hablan trabajadores, simplemente perspectivas de cómo se mueve la economía. Se supone que estamos en, sí, dime, dime. Bueno, ha sido súper intensa, lo siento. Yo me tuve que poner así un poco, digo, entre el calor, la intensidad del argumento, se me ocurrían tantas formas de rebatir, pero yo decía, déjame que fluya, ¿no? Bueno, yo creo que el dato que tenemos hoy, sobre la mesa, bueno, da un respiro, es importante, pero preocupante, muy preocupante. Date cuenta que es un dato que, como comunidad autónoma, pues, es de las menos, ¿no? En relación, de tal. Luego, después, también, analizando los datos, vemos que, sí, en el sector agrícola, turístico, y, y el de la construcción, el servicio, pues, han subido, pero, luego ya, todo lo que es la industria, y demás, son datos importantes, sobre todo los que no vienen de ningún empleo anterior, ¿cómo se mira esto? ¿Qué medidas se están tomando en este sentido, ¿no? Sobre todo en Tenerife, que llevamos tres meses, en el que no crece, entonces, bueno, son datos importantes, que ya, nos están avisando, de que este, de este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, por decirlo de sitio, de la parte del Brexit, Alemania, todo lo que es, Trayaner, Tomás Kuhn, que es, la isla, los noruegian, que no me salen, Norweig, Norweig, Norweigian, que plantean el EDI, y aunque es verdad que lo digamos, de una manera tan, distendida, es algo, muy preocupante, porque está clarísimo, estamos una isla, vivimos del turismo, tenemos que, plantear, ciertas cuestiones, y luego hablabas también, que se iba a hablar de pobreza, porque una cosa conlleva a la otra, creo que lo dejamos para la semana que viene, porque ustedes no saben, como se nos ha ido el tiempo, bueno, pues si es verdad, y yo creo que, que es una mala noticia, para nosotros, y advertir, una advertencia, para ver, y ahora, pues que, el gobierno de Canarias, que tiene ahora, es un semáforo naranja, que tenemos ahí, verdad, pues tendrá que establecer, las medidas, en sentido, estaba pensando, digo, es increíble, desde que estamos gobernando, todas las cosas, que han sucedido, en tan poco tiempo, yo creo que ha sido, un verano realmente, intenso, ya la propia gestión, del incendio de Gran Canaria, después, nos vimos abocados, a la crisis de Thomas Cook, Ryanair, ahora, lo de la planta, o sea, el ERE de Norway, o sea, son cosas, que nos estaban realmente, marcando la agenda política, política, y aquí es donde, Rammel, se tiene que demostrar, el calado, de aquellas políticas, que pueden, contribuir, a mitigar, porque obviamente, al final, no dejamos de ser un archipiélago, y tenemos competidores, realmente, que por una cuestión lógica, como puede ser Egipto, Turquía, además, esa recuperación, que está, volviendo a potenciar, esos lugares, Egipto, de hecho, tiene un hashtag, para el turismo, que es, Egipto es seguro, por eso, es que realmente, eso, nos guste o no, el Brexit, como bien ha apuntado, Cori, o sea, yo creo que son, cuestiones, que realmente, son de mucho calado, donde hay que poner, mucha infraestructura, y muchas, muchas pensadas políticas, para que realmente, encontremos la hoja de ruta, correcta, y para eso, necesitamos, que todas las ideas, de todos los partidos, que puedan favorecer, todo ese consenso, que siempre es una palabra, que utilizamos, con mucha frescura, pero realmente, yo creo que tenemos que pasar, de la teoría, a la acción, y la verdad, que son muchos retos, para este nuevo gobierno, y bueno, ya por ejemplo, se ha dicho, que la tasa turística, va a quedar congelada, ese EIJIC, se va a ampliar, la prorratación, del pago del EIJIC, y bueno, por otro lado, también, se pretende subir el EIJIC, que no significa, que no se vaya a cobrar el EIJIC, no, cobrar, se tendrá que cobrar, de hecho, se pretende, una subida del EIJIC, al 7%, bueno, pues son cuestiones, que entiendo, que todas ellas, van dirigidas, en el parlamento, les estaban diciendo, que impuestos subidas, ya, claro, es lo que decía, Saida, perdona, para acabar el argumento, es lo que estaba diciendo, Saida, o sea, el Partido Popular, no cree, en la subida de impuestos, sino que el dinero, tiene que permanecer, en la mano del consumo, y por otro lado, mi partido, para no hablar, sino del mío propiamente, cree, que los impuestos, la recaudación, para, es importante, planificar el gasto, para el sostenimiento, pues todas las políticas, que se tengan que desarrollar, de calado social, entonces, al final, son ideologías, que parecen opuestas, pero yo creo que lo real, está en el equilibrio, yo creo que hay que buscar, un equilibrio entre las dos partes, y buscar medidas, que por un lado, también favorezca a los autónomos, porque no nos olvidemos, que los autónomos, son los grandes sostenedores, de nuestro sistema, y eso, también tenemos que, trabajar con ellos, con generosidad, y buscando equilibrio, más perjudicados, autónomos que en Canarias, están dedicados, en su mayoría, el 75% al sector servicios, aquí tenemos un problema, también, porque el turismo, se nos va al garete, y se nos va a todo el tejido, de emprendedores, cuando estamos hablando, de la ayuda a los hoteles, de prorrogar el tiempo, en el que se paga el IJIC, eso es para los hoteles, pero y todas las empresas, los autónomos, y las pequeñas empresas, los auxiliares, exactamente, ahí no está llegando, esa segunda fase de ayuda, que realmente, cuando un hotel, lo te puede pagar, lógicamente, el que le surte a ese hotel, pues lógicamente, se las va a ver también, y se las va a desear, vamos a ver, el problema está, que para mantener, las políticas sociales, a quien exprime, siempre exprime a los mismos, a los autónomos, a la clase media, y a la pequeña y media, la empresa, porque las grandes empresas, van por otro lado y demás, y al final, por eso, la economía, cuando tú vas sacando dinero, como administración, para mantener unas políticas, pero todo ese dinero, que va cogiendo la administración, va saliendo de la misma gente, llega un momento, que esa gente, ya no puede más, no puede más, y entonces, no puede más, esas políticas, que has luchado, y has estrangulado a la gente, para seguir manteniendo, no las puedes mantener, porque no las puedes costear, y al final, el que llegue, igual que tu compañero, cuando llegó a Agua, se encontró, que no había saneamiento, y llegaba de la Unión Europea, y le dijeron, ponte en esto guapo, porque si no, mala cosa, mala cosa, pues igual, el que llegue después, de que se hayan tenido, que ya no se puedan costear, las políticas sociales, pues obviamente, tiene que quitarlas, y él es el malo, porque tiene que quitar, unas políticas, que realmente son, impagables, vamos, chicas, yo le voy a pedir, a la dirección de esta cadena, que nos den más minutos, de misión, porque es que se nos pasa, pero cuando empiece el invierno, porque hace tanto calmo, sí, a ver si llega, porque madre mía, bueno chicas, yo quiero que vayan pensando, en su aguacate de oro, y en su cáscara de plátano, no podemos extendernos hoy en esto, nos quedan apenas dos minutitos, yo voy a dar uno, de Canal 10 Televisión, y es que hemos conocido, que Ana Oramas, la diputada por coalición canaria, ha denunciado, un posible fraude, y abuso, de las compañías aéreas, al aplicar a los residentes, la bonificación del 75%, y critica la actitud, del gobierno de España, al respecto, hemos conocido, que el ministro de fomento, en funciones, dijo en rueda de prensa, que los canarios, viajábamos mucho, esta fue una pedazo, de polémica, pero aquí, esto nosotros lo hilamos, porque es que en canarias, no estamos exentos, de tener algún caso, de fraude, con las subvenciones, recordemos el caso, de Islas Airways, que entre los años, 2007 y 2011, pues se llevaron, cometieron fraude, con las subvenciones aéreas, aplicadas, a los residentes canarios, esta es una sentencia, administrativa, que ya tenemos, y estamos pendientes, también, de las causas penales, esa es nuestra cáscara, de plátano, de Canal 10 Televisión, chicas, cáscara de plátano, ay Dios, yo lo siento, pero yo voy a irme, al aguacate de oro, esta semana, pasas de las cáscaras, que vamos más de tiempo, yo, mi aguacate de oro, va a ser para, las mujeres, que sufren endometriosis, en toda España, pero especialmente, en Canarias, es una asociación, que reivindica, precisamente, mayor investigación, mayores ayudas, para las madres, que decidan, ser madres, porque es una enfermedad, súper dura, que se desconoce, su origen, y realmente, les afecta, tanto su incorporación, al mercado laboral, como, realmente, mantenerse en él, y la verdad, que empatizo, por completo, porque es una enfermedad, que tiene sesgo de género, la sufren, solo las mujeres, y realmente, las consecuencias, son durísimas, así que, un aguacate de oro, para esas mujeres valientes, ah, bueno, y la cáscara, para las administraciones públicas, para, mira, pues lo conecto, para que sigan trabajando, en la visibilidad, y en las medidas, en este sentido, porque, son muchas mujeres, en todo el mundo, que sufren esta enfermedad, desde que, tienen su primera menstruación, hasta que, tienen que aprender a convivir, con esta enfermedad, así que, un abrazo muy fuerte, para todas ellas. Ahí quedan, Cori. Bueno, vamos a ver, pensando, en el aguacate de oro, hubiera querido, como es el, era el día de las personas de edad, hay muchas personas mayores, pero, ahora, pues cambiando, me gustaría, darle el aguacate de oro, a una cuestión, bastante concreta, que, tiene que ver, con todas las personas, de Arona, que fueron absueltas, después de 11 años, de esos 18, políticos técnicos, y demás, porque, es noticia, decir, oye, pues imputados, yo he vivido, situaciones de gente, que se ponían camisetas, y han hecho llorar, y han sufrido, muchísimas personas, y ahora nadie, sale, pues diciendo, oye, que ha pasado, nadie sale diciendo, oye, te fastidia más, la famosa pena de telediario, que decimos, por eso quiero aprovechar, el aguacate de oro, para esas personas, quizás, las personas más cerca, que tengo, para Agueda, que bueno, pero en especial, para Antonio Marichal, compañero, y un beso, le mando desde aquí, y la cáscara, pues tengo, distintos, para dar la cáscara, pero también, ¿quién se va a resbalar, Cori? me gustaría, pues dársela, a Enrique Arriaga, en ese sentido, ¿por qué? me la ha quitado, 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 atención, chicas novedades, perdonen, pero recuerden, que la semana pasada, yo había dicho, que existía la posibilidad, nos llegaban informaciones, de que Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, no se presentará por la provincia, Ciudadanos parece, que nos quiere llevar la contraria, y entonces, han presentado, se presenta, en la lista, ir a Melisa, por la provincia, así que ya, bueno, pues en la cáscara, va principalmente, quizás, por esa, no fiscalización, de las personas, que contrata, bueno, tremendo, esto también, esto es algo, que nos habíamos olvidado, de plátano, yo hago así, la cáscara de plátano, porque, yo creo, que en una, situaciones, de la vida misma, que tenemos un problemón, yo creo, que tenemos que tener, pues, todas las, fiscalización posible, preguntas posibles, y cuando tú contratas, a una persona, lo digo, por el caso, de estos días, un cargo de confianza, del grupo, de los no adscritos, en el, en el cabildo, de Tenerife, una persona, que iba a llevar, la comunicación, que, pues, tiene, tiene una condena, en firme, por, por acoso, y yo estaba diciendo, que en una isla, con una institución, que tiene, una joya, como es el marco estratégico, Tenerife Violeta, entiendo que es lo propio, lo que, lo que se ha hecho, ¿no? No podemos fomentar, este tipo de, de actitudes, vitales, en, en, en personas, que tienen, una responsabilidad pública, seas político, seas político, o no, ¿verdad, Cori? Efectivamente, por eso, la cáscara, iba principalmente, por la falta, de fiscalización, podemos, hallanarnos la boca, hablando de igualdad, de, estamos en contra, de la violencia, pero también, dentro de lo que es, nuestro día a día, más en una, administración pública, pero en nuestro, día a día, tener, ser fiscalizadores, y ser, eh, bueno, pues, en esas situaciones, en las que, en este caso, bueno, pues, por lo que vemos en redes, y demás, ya se sabía, eh, por parte de, de estas personas, pero por eso va a mi cáscara de plata. Además, ayer, nuestro compañero, eh, Manuel Artiles, hablaba sobre, sobre este asunto, y parece que, de este personaje, vamos a tener, más datos, próximamente, verdad, que, pues bueno, nos van a sorprender, eh, hay muchas cloacas, aquí en esta isla, de Tenerife, bueno, continuamos, yo, yo voy a ahondar, eso, el saneamiento, es fundamental, pues yo, sí que voy a seguir andando, porque además, Cori me acaba de quitar las dos cosas, pero voy a andar un poco más, total, o sea, has dado en el clavo con ambas, el aguacate, el aguacate de oro, se lo quería dar a mi compañera, Agueda Fumero, que, que bueno, a ella, tanto a ella, como, como a otros compañeros del PP, que también de Arona, dejaron, después de 11 años, donde su, su, su mal, fue, estando en la oposición, levantaron la mano, para que se trasladara, el, el plan general, de, desde el ayuntamiento, hasta la CONMAC, vale, durante 11 años, han estado imputados, por ese motivo, levantar la mano, estando en la oposición, y además, habiendo dicho previamente, que solo levantaban la mano, que autorizaban, el traslado, no estaban aprobando el plan, no estaban haciendo nada, 11 años, que personas como Enrique Arriaga, han utilizado, hasta la fecha de hoy, hasta la, bueno, hasta la fecha, fechas previas, a, a que saliera la, la sentencia, donde se archiva, esta, esta circunstancia, para hablar, de imputaciones, tratarla, como si hubieran, bueno, como si hubieran cometido, un crimen, eh, y, ahí el lazo, con el, con la cáscara de plátano, ¿por qué? porque este sujeto, este transfugano, escrito, de Ciudadanos, eh, que va hablando de eso, de la limpieza, de, de todos sus compañeros, excepto los suyos, Está claro, dice ayer en prensa, también cuando salta toda esta información, que él no sabía nada, mentira, sus mentiras, ya rayan lo pasó, lo patológico, ¿no? En el sentido de que, su compañera, tránsfuga, no escrita de Ciudadanos, eh, fue la que le llevó el juicio, a este chico, con lo cual, era conocedora, no solo, de cuál era el problema, sino, del resultado, y aun con todo, ¿vale? Uno mienta en prensa, diciendo que no sabía nada, madre mía, es un hecho, está el nombre de Concepción Rivero, está en la sentencia como abogada, de, de este chico, con lo cual, eh, bueno, pues, esas mentiras, todo quedan en casa, sistemáticas, de Enrique Arriaga, que la venimos diciendo, pues, vuelven a que sea, merecedor de mi cáscara de plátano. Hablando de, de Ciudadanos, hemos conocido también esta semana, que en Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía se ha puesto a favor, de la denuncia presentada, por Matilde, eh, Zambudio, y, 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 y el otro concejal, que no significa que, que tengan la razón, ni que el juez haya dicho que, pero de momento parece que se paraliza, esa, esa expulsión de, de Ciudadanos, nosotros les contaremos. Pero, lo mismo, ya están fuera, quiero decir, ellos incluso firmaron documentos, igual que el Enrique Arriaga, Concepción Rivero, todos firmaron documentos, de que si te echaban, tú te tenías que dejar el acta, porque tú no te presentas como Enrique Arriaga, o como Maite Zambudio, te presentas por Ciudadanos, y a Ciudadanos, te guste o no te guste, es a quien tú le debes el respeto, y le debes la consideración de un partido, que evidentemente en cada sitio, pues tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, para que en global, el conjunto mejore. Estas personas han ido por su cuenta, por sus intereses personales, para la consecución de sus objetivos, a lo largo de cuatro años, que son suyos, no de su partido, y muy probablemente, tampoco de los ciudadanos. Bueno, igual hay movimientos de nuevo, en el Cabildo de Tenerife, se los contaremos nosotros aquí. Chicas, yo tengo tres aguacates de oro, y es uno para cada una de ustedes, por estar aquí, por aguantarme a mí el rollo, que es difícil. No, es un encanto. Por estresarlas un poco con los horarios, y todas esas cosas. Es que yo soy de una cabeza loca, y pienso en voz alta, y se los cuento, y vuelvo loca a todo el mundo. Ha sido un placer inmenso, espero que estén aquí, conmigo la semana que viene, que ha sido estupendo. Tenemos que agradecer mucho, a la finca San Miguel, que nos permita, estar disfrutando de este espacio, para hacer televisión, de cercanía, para todos ustedes. Nos vamos a publicidad, y enseguida estamos de vuelta, porque hablamos del sector, de los autónomos, de los pobres trabajadores autónomos, de este país, y de esta comunidad. ¡Gracias!